A las 12 del día y en un edificio cuya propiedad se atribuye al actual presidente municipal, un par de trabajadores de la construcción sufrieron una caída desde una altura de 7 metros al venirse abajo la endeble estructura de su andamio que además estaba solo nivelada por apenas unas cuñas de madera en el pedregoso terreno del edificio que se especula será rentado próximamente al ayuntamiento como oficinas. No, pues estaba en el andamio y como tienen puesto la escalera, pues fue el peso que fue que se cayó de este lado porque entre dos estaban como de 7 metros. Los trabajadores realizaban acabados en el costado oeste del amplio edificio sin las medidas mínimas de seguridad en el trabajo. Al lugar del accidente acudió una ambulancia de la clínica privada Mushmukil, perteneciente a la UNTRAC, así como dos patrullas de la policía municipal que sin embargo, según pudo constatarse más tarde, no reportó el hecho pues fue imposible recabar la información del estado físico de los lesionados, así como de su identidad.